Los que les contaba, una carga de cocaína cayó en el aeropuerto Silvio Petirossi, hay intervención fiscal de la Secretaría Nacional Antidrogas. Marcelo Rodas está precisamente en este momento en que los intervinientes están realizando el conteo de los paquetes que tenían como destino aparentemente Madrid. Marcelo, contanos detalles. Asimismo, Javier, en estos momentos están procediendo a la verificación de esta carga. Estamos hablando, al parecer, de una carga de 60, 70 kilos de aparente cocaína. Vamos a ver si podemos conversar con la gente fiscal. Doctora, ¿cómo le estarán? Segundito, ¿cómo le tratamos en vivo para ABC TV? ¿Su nombre, doctora? ¿No recuerda? Elba Cáceres. La doctora Elba Cáceres. ¿Qué se puede comentar acerca del procedimiento que se está realizando ahora y cómo es que dan con esta carga finalmente? Bueno, sobre este procedimiento lo que se puede comentar de momento es que el Ministerio Público está teniendo intervención a raíz de una comunicación que se dio esta mañana por parte del agente especial Pablo Rojas, que es jefe de la brigada de la SENA en este aeropuerto, Silvio Petirosi. La comunicación daba cuenta de que se había encontrado en la zona de carga del aeropuerto dos cajas que resultaron ser sospechosas porque en el momento de la verificación nadie se hizo responsable y ya estaba lista como para ser embarcada. En ese momento también intervino la gente de Rayos X y también el guía de CAMP y justamente el CAMP que responde al nombre de Sora reaccionó en forma positiva sobre estas cajas. Acto seguido ya se realizaron otras diligencias como ser la revisión de las cámaras de seguridad donde se pudo observar que efectivamente estas cajas habían sido ingresadas en un camión en un camión aparentemente, o sea, no aparentemente nada, que transporta agua mineral. Se puede ver perfectamente el momento en que son bajadas estas cajas y acomodadas por otro personal que no se ve bien su rostro, pero con el transcurso de las investigaciones ya estaremos teniendo su identidad. Aparentemente el chofer es avisado por este mismo personal de que estaba siendo filmado y es retirado una tercera caja nuevamente en este camioncito. Ya en horas de la tarde se pudo dar con esta persona, el conductor del camión, dado que es un móvil que generalmente ingresa al aeropuerto porque la carga licita que trae es agua mineral. Él mismo fue aprendido en la vía pública y ya con este cúmulo de sospechas suficientes, digamos, se ordenó que él mismo sea trasladado hasta este lugar y asimismo también la apertura de las dos cajas que... ¿La tercera caja, doctora, se pudo encontrar o no? La tercera caja ya no se encontró, ya no se encontró, ya se percataron también los intervinientes una vez que se revisó las cámaras de seguridad. Y bueno, lo que podemos ver ya de momento es que las cajas contenían bolsos que a su vez tienen panes rectangulares y en este momento se va a proceder a realizar el análisis primario. También podemos ver que cada uno de estos paquetes son envueltos en papel film. El papel film tiene a su vez una sustancia pegajosa. entendemos que es a los efectos de que no se han detectado por el olor y nuevamente los paquetes tienen un envoltorio de papel carbónico. ¿Se sospecha entonces complicidad, doctora, por parte de algunos funcionarios de aquí? De buenas a primeras, sí, entendemos que sí. Ahora, ¿quiénes serían los responsables? Todavía es muy prematuro. ¿La cantidad tienen aproximada, por lo menos? De una caja son 26 paquetes y aproximadamente cada paquete pesa un kilo 70 gramos más o menos. 60 kilos, 50, 60, por ahí, en total. Y si usted multiplica esa cantidad por 26 y por dos cajas, va a tener una cantidad ya aproximada. Doctora, ¿esta persona detenida verdaderamente trabaja para una empresa de venta de agua o era solamente un simulacro, una fachada? Entiendo que sí, verdaderamente trabaja para una empresa en el reparto de agua mineral. ¿Ahora de que el mismo haya sido utilizado por alguna organización para introducir estas cajas? Sí, también tenemos esa sospecha. Esto es lo que está expresando entonces la agente fiscal en este procedimiento, Javier. En estos momentos, entonces, verificación y posterior pesaje de lo que se presume es cocaína que ingresó aquí hasta la zona de embarque ya directamente del aeropuerto Silopetirosi por lo que estamos hablando de la presunción también de la complicidad eventualmente aquí de funcionarios de esta sede aeroportuaria. Bien, gracias Marcelo. Ahí está. Se confirma entonces que en estas cajas se encontraron estos panes. ¿Por qué decimos presumiblemente cocaína? Porque todavía, si bien Zora ya identificó que es justamente la perrita que tiene la SENAT como parte de su staff de agentes, todavía hay procedimientos laboratoriales que se deben realizar. Pero cuando la fiscal decía que cómo se introdujo este cargamento al aeropuerto aparece este video que precisamente demuestra en que un repartidor, un camión repartidor de agua mineral entre los botellones que descargaba aparecen las cajas que tienen las mismas características que las que fueron encontradas en este contenedor aéreo, fueron efectivamente llevadas a la zona de servicios del aeropuerto internacional Silvio Petirosi. Escuchaban ustedes que también decía la fiscal que efectivamente en la entrega de agua, el reparto de entrega de agua sí es real, solo que se aprovechó para hacer el transporte de estas cajas. Uno de estos ya está detenido y obviamente está siendo en estos momentos sometido ya a un proceso de investigación penal. Ahí veíamos a un funcionario del aeropuerto que se acerca. También existe presunción de que obviamente existe complicidad por parte de quienes trabajan en el Silvio Petirosi para que se dé efectivamente la carga en este contenedor. Este es el momento en que Zora hace la inspección. Los paquetes obviamente fueron retenidos inmediatamente, se hizo convocatoria a la fiscal Elba Cáceres y continuó el operativo ya con, reiteramos, personas detenidas para una investigación en etapa de investigación preliminar. Este cargamento tenía como destino el aeropuerto de Madrid. ¡Muy bien, Zora! ¡Eso! ¡Muy bien, Zora! ¡Eso, Zora! ¡Eso! ¡Dale, dale ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Mirale esta cara ahí! ¡Eso! ¡Muy bien, Zora! ¡Muy bien, Zora! ¡Bueno, muchacho! ¡Bueno, muchacho! ¡Gracias!